Agentes de Serenazgo auxiliaron a dos ciudadanos que resultaron heridos tras haber sufrido un accidente de tránsito. La tarde del miércoles, la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana recibió una llamada telefónica alertando de un presunto accidente de tránsito entre un auto y una moto lineal a la altura del grifo, el volante. Alertados del hecho, el personal serenil acudió a este lugar de los hechos, donde brindaron los primeros auxilios a Mirta Noragüena Cano, de 44 años, y a Jesús Diego Noragüena para posteriormente trasladarlos hasta la clínica Juan Pablo II para su correcta atención médica. Cabe mencionar que efectivos policiales de la comisaría el 21 de abril llegaron al lugar para hacerse cargo de las diligencias de ley correspondientes.